¿Qué es lo que tú antes tú me dices? Apeta a Trujillo Y yo andaba feliz de la vida en un motocito que yo tenía 50 Y yo le decía a la gente Mira, cómprame eso que yo estoy ahí La primera entrevista que me hicieron Sí, yo no hablé la verdad Tengo venta dura potencia porque todo el mundo lo sabe Yo era el ídolo de mi mamá No se te va a mover La señora lesbiana A mí me gustaba, además hay mucho con ella Aquí está Fucita la Grande, para el mundo Mi nombre completo, mi nombre de pila es Manuela Josefa Tavera Cabrera Ella nació en Los Oréganos Un paraje de San José, una sección de Santiago Rodríguez Mis padres, don Eliseo Cabrera, don Ceíto, fallecido Y mi madre, María Ana Tavera de Cabrera, fallecida también Tal vez porque nació en Los Oréganos Ella tiene tanto sazón Mi padre era un gran músico de aquella época Tenía un taller de arreglar acordeón Es decir que va así, dentro de esos instrumentos Bueno, de matrimonio nada más somos dos personas Mi mamá nada más tuvo dos hijas María Celeste Manuela Josefa Tavares, no Cabrera porque su padre no la reconoció Una humilde campesina, oriunda de Santiago Rodríguez De la pequeña población de San José Tengo más hermanos de mi padre, ellos son seis Lamentablemente no sé de letra Un grado muy bajo, un quinto curso de campo Pero un quinto curso de campo de aquella época era muy bueno Yo tenía 15 años, que era una muchachita Era la vieja fefa, pero era una muchachita Que con tres moñitos me mandaron a buscar un agua para un río Y yo llegué llorando a mi casa Y entonces papá dijo, ¿por qué la muchacha está llorando? Un muchacho me enamoró en el camino Y yo me sentí como, qué sé yo, me sentí mal Una niñita, entonces mamá se le cogió Que vamos a sacar a la muchacha de la escuela Porque yo estaba grandecita allá, pues yo tenía 15 años Yo fui, me formé una señorita 17 años y pico Cuando yo tenía 7 años de edad Venía del río, de caigar agua Con mi prima Luz fallecida Y en ese tiempo nadie tenía radio Había un radio en San José Que era del señor Jengo Hernández y don Calazán Castillo Que por cierto, una gente que yo le saqué un merengue Y el merengue ese me introdujo ante la mente Y yo llegué a mi casa Desde que cogí el acolión, toqué un merengue y lo canqué Levántate temprano Carmen Desde tu cama de flores Que te viene a visitar El dueño de tus amores Que te viene a visitar El dueño de tus amores Si me quieren beber Era otro tipo de merengue Era un merengue más sano Que el de hoy Ese fue el merengue que yo toqué Cuando mi mamá me encontró Tocando acordeón Fefita desde niña Aprendió a tocar el acordeón Ella llamó a mi papá Muy sorprendido Y le dijo Ven que esta muchacha está tocando acordeón Pero sobre todo aprendió a ser artista Mi papá lo buscaba mucho Para tocar en galleras y cosas Y yo me iba a escondir De mi mamá Cuando mi papá se iba a esconder el acordeón A tocar Yo me iba a escondir Y cuando mi papá venía a verme Y yo estaba ahí atrás de él Y entonces yo le decía A los amigos de mi papá Dile papá Que te dé Me dé el acordeón Para tocar tu merengue Y me daban dos cheles Tres cheles Cinco cheles Mi ídolo era mi papá Y a mi papá Todos los días tocando Ahí Tenía siete años Una muchachita con siete años Imagínate que estuve de campo Esa muchacha tiene que sellar Porque no puede ser una gente así Un muchacho así de campo Llegaba gente a mi casa Y la primera que salía delante Era yo Si era de día Le decía bueno día Entra y siéntese Yo le decía Y si era de día Mire no se vaya Que mamá puso mi chelo Y va a cocinar No se vaya Que mamá puso mi chelo Y va a cocinar Algo travesuras así Y tenía un tío Que me apoyaba mucho Que se llamaba Ludovino Fernández Me montaba El oburro Para ir a cagar agua Me Era un poquito fuerte Desde que nací Cuando estábamos en la escuela Le decía Socorro Tú me tienes que hacer La clase Entonces ella Con miedo de que yo le hiciera Me hacía la clase Recuerdo que En aquella época Íbamos juntas A la escuela Íbamos al río Y yo iba a su casa Si no me hacían las cosas Yo peleaba Le daba Y le hacía mucha maldad A los muchachos Que ahora Lo asustaba Me subía arriba De los palos Altísimo Y le tiraba cositas Allá cuando iban pasando Palito o algo Porque se asustaron Entonces Yo oía a papá Lo hablando con él Porque siempre estaba Intrometida En todas las cosas Entonces A mí se me ocurrió Decir a mi papá Que me llevara Para tocarle un merengue Y yo le dije Papá Mira muchacha El diablo Tú te estás poniendo loca Digo Tú no tienes zapatos Digo yo Mamá me hay una gallina Vendame la y compro Un zapato Que quiero Y voy y voy y voy Y rompí y voy y voy Y grito y voy Entonces mi papá Habló con el señor Pedro Espinal Que era el gobernador De Sabaneta Que no era Santiago Rodríguez Todavía Le dijo Le dijo Pero venga acá Don Pedro Espinal Pero esta muchacha Yo tengo una muchachita Que toca collón Y me tiene loco Que la traigo Entonces le contestó Pero donceito Esa muchacha No va a entrar Ahí Esa gente Dice Vea Vea don Pedro Entra Porque eso es una cosa terrible Esa muchacha Yo no sé Que es lo que esa muchacha Es Donceito Esa muchacha Va a coger miedo No va a entrar Y dice No Se lo prometo Que entra Como perro Para su casa Fefita Entró A donde estaban Todos esos generales Óyeme Y la gente Y la gente La más Se quedaba mirándome Porque la gente Se aprieta ¿Qué es lo que esta muchachita Esta muchacha no tiene Miedo O sea Se te mueve Pero miedo Óyeme Y cuando voy Le toco el merengue Me recuerdo Como ahora mismo Que el merengue Decía Quiero un rebuevito Me lo de petán Para defenderme Si acaso me dan Este hombre Se quedó Mudo Mudo Yo entre todos esos generales Ahí con ese hombre Y él siempre nada más Me miraba Y tú sabes Con lo que yo no sé Te digo ¿Qué es lo que tanto Tú me miras? Ay tú ¿Qué tanto tú me miras? Oye A ese Apetar Trujillo Le digo No, no Mirándote Y sacó una cartera Recuerdo que era Una cartera azul Que era De un material Que era como brilloso Como si fuera un hule Y tenía Muchos blin blincitos Vindando Que yo supongo Que eran de oro Y tenía uno en el cip Y ella abrió la cartera Con el cip Y sacó 100 pesos Y me lo da Que en los años 50 Eso era toda una fortuna Probablemente el sueldo De tres meses De un maestro de escuela Y me dice ¿Y tú sabes cuándo son esos? Digo yo Claro que se ¿Por qué tú me preguntas eso? Oye Dice no Porque yo no pienso Que tú sabes cuánto son Claro que son 100 pesos Dice ¿Cómo tú sabes Que son 100 pesos? Digo porque mi papá Es agricultor Y mi papá siembra maní Y cuando a mi papá Le quedan los cuartos Él no le enseña a mí A mi hermana ¿Qué tú vas a hacer Con esos 100 pesos? Va a ser la papá Para que me compre vaca Me gustaba ser conozcitos A los conozcos de mi papá Y decía papá Dame un chín de tierra Para que se conozco ¿Dónde? La silla del casamiento ¿Dónde? La silla del casamiento ¿Dónde? Yo no te la puedo dar Bien, bien Un viejo bonito Él era un secho muy serio De familia Antes Antes de yo Tenía hambre con él Los papás de uno Tenían que conocer la familia De quién era ese Qué hijo de quién era Que trabajaba Que si era agricultor Que si era serio Todo eso Entonces Un día Él fue con la familia Pidió la mano de Fefita No hicimos novio Éramos novios ahí Que se yo Cada lejito Sentado de allá Yo aquí Hasta que un día Él se decidió Él me dijo que Que yo me tenía que ir con él Bueno, lo hacían así Yo decía ¿Dónde tú me vas a llevar? Porque tú no tienes casa Ese Yo te voy a hacer una casa Allí Fefita Celebraba fiestas Era su esposo A la sazón León y Azmarte Que administraba el dinero Un lunes 30 de marzo Recuerdo En la noche Ya no iba a buscar Los campos Yo acostaba Temprano Nos acostamos temprano Pero yo no me acosté Porque yo Estaba ahí con la hermana mía Desde que mi hermana Se me durmió Abri la puerta A pasito Y me fui con él Salí embarazada Tuve mi niña Y un día Él estaba para el Conoco Y yo cociné Maté un pollo Cociné Y entonces yo Me eché a mi muchachita Al hombro Cogí una comida En una cantina Y se le fui a llevar A mi mamá Que me fui de parte De vacas A pie Entonces se puso guapo Yo dije Pues si tú te pones guapo Porque yo vaya Bravo Porque yo le dije Tú te pones bravo Porque yo vaya A llevar la comida A mamá Hasta aquí mismo Llegó esto Y no Ni pedí Dígame Cogí lo que tenía La molestica Que lo dejó Para papá Y mi muchacha Llegó Para mi casa Luego Se descubrió Que tanto León y Das Marte Como Fefita la Grande O la Mayimba O como se quiera llamar Eran primos hermanos Seguía Tocaba fiestas Y cosas En una inauguración De Radio Santa Cruz de Mau Del señor Guariones Aquino Hizo una fiesta Para la inauguración Entonces Hubo una persona Que le dijo Pero Santiago Ahora diga Es una muchachita Que toca acordeón Oye una muchachita Y me llevaron Y el señor Bartol Alvarado El seguidor Era mi gran amigo Me apretó Ese acordeón Y toqué Entonces dijeron Vamos a ponerle un nombre A la muchacha Que toca acordeón Entonces Nos pide a decir Que fefita la única Que fefita la laiga Muchísimas cosas La vieja fefa Curiosamente No fue un apodo Que se le puso Cuando era ya Una persona mayor Sino cuando era Muy jovencita Eso fue Tatico Enríquez El monarca Que la bautizó Con ese sobrenombre Hasta que Entonces Don Guariones Aquino Y el cieguito del agua Y don Cristino Núñez Que aún vive Aquí en Santiago Dijeron Fefita la grande Fefa O simplemente Fefita Cuando usted menciona Fefita En cualquier parte Del país Todo el mundo Sabe a quien se refieren Yo iba a hacer un grupo Para tocar acordeón Fui a Monción En un motorcito 50 que yo tenía Y busqué unos músicos Y hice un grupo Y tú te puedes imaginar Cuando salió Fefita la grande Con un grupo Tocando acordeón Cuando ella Comenzó Con su música Nosotros la apoyamos Porque Eran unos tiempos Muy difíciles Muy mal Bueno Despedía de mi papá Y mi mamá No tengo nada El papá Nunca me daba nada Un día Yo me rebelé Y le dije Tú me mantienes La muchacha O te la llevas Para tu casa En eso Él duró Un tiempecito Con ella Pero siempre Yo al tanto De mi muchacha Siempre iba Le llevaba cabezas Le llevaba lápiz Le llevaba todo Como ella estaba grandecita Y Le llevaba ropa Sus panties Todo Todo Yo iba Es más yo iba a diario A ver mi muchacha Sucede que un día Supe Supe Que la muchacha Estaba Otro bando En la casa La muchacha Estaba como llorando No sé Y yo que le digo Oye Yo soy tu mamá Y estoy Mi mítico Le anexo Una mujer Que puedo trabajar Oye Te demundo Recoja lo que hay Que lo que hay Aquí te lo he comprado yo Paco Me llevé Mi muchacha Bueno Bueno al siguiente novio Llegué Por casualidad de la vida Tuve mi hijo Rafaelito Que es mi hijo mayor Yo lo que sé Que el hombre que soy hoy Derecho Se lo debo a una golpeada Que me dio la mamá mía Después paso a tener otro novio Tuve a Raulito Y así por el estilo Hasta que Entonces Si tuve un marido Ya formal Tuve dos hijos Con ese Que vive en la capital Tuve a Julio César Y a A Relis Él murió El de San José Rafael Entonces luego Tuve a Raulito Con un chico De Maduro Luego Me Ya era Entonces Era la mujer De Francisco Francisco Román Que Por cierto Está vivo Y toca con León Tuve a Julio César Y a Relis Luego me separé de él Y tuve a mi hija Pequeña Ibelice Que Ya esa fue La última que tuve Mi mayor recuerdo De mi mamá Es Son muchos Pero Específicamente Yo recuerdo Que para el 24 de diciembre Ella siempre le gustaba Cocinar Nosotros Siempre tuvimos Quien lo hiciera Para nosotros Pero ella Específicamente Ese día Le gustaba cocinar Nos Son Un bonito Recuerdo De ella ¿Qué tengo que hacer Lo primero? Dejar de tomar Ok Dejé de tomar Me dediqué a trabajar Me dediqué aquí A mis seis hijos Sola En una ocasión Estoy en Santiago Rodríguez Y digo yo Tengo que salir De Santiago Rodríguez Seguí para adelante Y para adelante Y cuando estaba En mi alber de mano Digo yo Tengo que mudarme Para Santiago La primera vez Que entré a los Estados Unidos Fue en el año 1976 El señor Rafael Solano Se interesó En llevarme A los Estados Unidos Me ofrecieron Villa y Castilla Me encontré Un hombre Multimillonario Enamorado de mí En Nueva York Y yo lo que estaba La loca Que llegara Y día Para irme Para mi país A ver mi muchacho Porque tenía Mi muchacho aquí Bueno Pero ya había ido Nueva York Ya la cosa estaba Diferente Ya estaba tocando La fiestecita un poquito Más alta Ya le daban A unos 800 Y 900 pesos Para una fiesta Que mil Doscientos Que mil Tú vendías Y así Por el estilo Después que ya Mis hijos Estaban grandes Que yo comencé A viajar Y dijeron Mami yo quiero Que tú me lleves Para los Estados Unidos Digo yo Usted tiene que terminar Los estudios Para que se vaya Para la universidad Dijeron que no Que era para Nueva York Que querían ir Digo Pues si es para dónde Yo que ustedes Quieren ir Yo no tengo problema Y fui llevando Mis hijos Uno a uno Legalmente Todo Siempre he tenido Gente a mí Al alrededor Que me ayudan mucho Se llamaba Siso Él murió El Siso Casi vivía Como en mi casa Conmigo Y me ayudaba Con los muchachos Me ayudaba Con ellos Cuando yo tenía que salir Siso Cuidaba a los muchachos Me lo cuidaba Estaba pendiente de ellos Que si la muchacha Ya se regalaba Que iba para la escuela Que si ya El muchacho Que a dónde está Que venga Que bañarse Que venga a comer Que preparaba comida Y así Toda la gente Que he tenido Alrededor mío Han sido gente muy buena Y gente Que me han ayudado Bastante Que me han querido Mis hijos Y bueno Hasta el final Cuando grabé Mi primer disco Que no era Fefita la Grande Si no era La vieja Fefa Se interesaron Mucha gente En que yo fuera A radio Televisión Dominicana Me llevaron Siendo La vieja Fefa Todavía No era Fefita la Grande Pienso Que es una señora Vieja Porque todo el mundo Le llamaba La vieja Fefa Ah porque mira Cuando tú conozcas La vieja Fefa Cuando tú veas La vieja Fefa Y me encuentro Con que no es Una señora Decrépita Que tiene 70 años No Es una mujer En la flor De su vida El radio Televisión Dominicana Se llamaba Show de 4 Que era José Joaquín Puello Y Yuli Calo Eran los Presentadores Realmente Uno de los Itinerarios Más apretados Que nosotros Podíamos leer En ese programa En el de la vieja Fefa Porque estábamos Hablando de dos Y tres fiestas Por día O sea Era incansable Pero además Iba a todas partes Y tenía algo Y era que ella disfrutaba Yo entiendo Que para ella Eso no era un trabajo Era un disfrute Y así la gente Lo percibía Una mujer fuerte Una mujer independiente Una mujer Que sabía Dónde estaba Y sabía Lo que quería Cuando Tapico murió Trágicamente El 23 de mayo De 1976 El merengue típico Que había sido rescatado Por una nueva generación De acordeonistas De la que Tapico Era el principal exponente Quedó casi huérfano Y entonces El merengue Pudo prolongar Su existencia Y araigarse En la simpatía De una parte importante De nuestro pueblo Especialmente En el Cibao Gracias A un conjunto De intérpretes De acordeonistas De compositores Dentro de esos Intérpretes Cefita la Grande Juega su papel La primera que compuse Música y letra mía Se llama Si quiere venir Que venga Si no que no venga Nada Y yo andaba Feliz de la vida En un motocito Que yo tenía 50 Con una caja así Y yo le decía A la gente Mira cómprame eso Que yo estoy ahí Le decía yo A la gente Es el merengue Tiene su historia Si quiere venir Que venga Alguien me dijo Prepárate Que te voy a llevar El cine En ese tiempo Había que irse Para el cine A las 8 A las 9 A las 10 En una dice Rosa Venga acá Vieja pro Fulano No llega Y son las 10 Digo Llego ahorita No te preocupes Bueno Pasan horas Y vienen horas Cuando son las 12 De la noche Dice Rosa Pero explíqueme Acordes que vamos A la película Porque son las 12 De la noche Entonces yo Le contesté Jocosamente Sin saber Que iba a ser El éxito De mi vida Le dije Ay Rosa De por Dios Si quiere venir Que venga Si no que no venga Nada Se hacía un disco En 45 Después los LP Repado El hombre Que yo me quise Los empresarios Se interesaron en mí Me hacían contacto Para hacer los discos Estuve trabajando Con Cubanei Estuve trabajando Con José Luis Reco Que fue uno de los disqueros Que más me ha ayudado Si claro Tengo dentadura potizo Porque todo el mundo lo sabe Pero nunca Nunca sin Siempre tenía Mi dentadura mía O en una ocasión Sufriado Los dientes de arriba O sea que me puse Un Unos dientes potizo Pero siempre he tenido Siempre 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 he tenido El diente muy bueno La primera película que hice Fue Nueva York 3 Luego Se interesaron Cuando hicieron A Perico Ripeado ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tú eres Bueno ¿Están durmiendo? Bueno Señora Ahora Espérate ¿Qué le tienen papeletas? Hasta yo Y lo hice sin guión No tuve que coger guión Y todo me salió bien La maldición del padre Cardona No tuve la oportunidad De trabajar Con buenos actores De Ojo Me encantó Luego después De la medición De padre Cardona Se interesó Un muchacho Dominicano Que está en Hollywood Que es de De Baitoa Que iba a ser una película Que se lleva ponchado ¿Sabes que eres Mi jugador favorito? No Vamos a A brindar Por tu Éxito También También me encantó Yo me llamo Juanita Yo me llamo Juanita Y gracias a Dios Todo me salió bien Luego producciones De discos compactos Y de Bo 14 Pero hasta ahora De su clínica Que han dado el mundo Porque eso está en todas las partes Porque eso está en todas las partes El comercial ese que yo hice al doctor Y el disco que me compuso Juliana Sánchez Pero eso no me lo quiten Me puede quitar de todo Pero eso no me lo quiten Todo lo quiten No se atreve ¿Cuál fue el primer LP? ¿Cómo se llamó? Si quiere venir que venga Señor Ahí tenía el hombre Que llamaba Kis Ahí tenía unos discos Nosotros los músicos típicos Hacemos las composiciones De la vida cotidiana Del vecino De compadre Del seguidor Del perro Del vecino ¿Crees que es el merengue típico? Dicen ellos Que no tienen letra Claro que tiene letra Y tiene mensaje A veces lo que no los entendemos Somos los del pueblo Muchos no saben Que los acordeonistas dominicanos Son de los más versátiles En la interpretación Del acordeón diatónico Ese que se usa En el merengue típico nuestro Yo tenía unos amigos De Castillo De San Francisco Macorís Llamaban Colay Lidia Yo les saqué un merengue Hacíamos mucho homenaje En ese tiempo A Fulano Estar Fiesta San José Que es un homenaje Que yo tengo de mi campo Con orgullo Y así después La pimienta en la que pica Y muchísimos nomes Ya tú sabes La pimienta en la que pica No te llevas de ilusiones Ni de carita bonita No te llevas de ilusiones Ni de carita bonita Cuanto se llama de Soso ¿Y la tercera? Soy original Ah bueno Porque entonces nosotros Cuando ya se grababa El compacto de CD Escogíamos Algunos merengues De algunos LP que teníamos Digo los disqueros Claro está Dije Mira Grábame Grábame cuántos Cinco merengues Y le vamos a meter Estos merengues Que están en el LP Y cosas Y sí Entonces hicieron Hicieron el compacto De la pimienta en la que pica Hicieron el compacto De si quieres venir que venga Hicieron el compacto De fiesta de San José Después hicieron el compacto De vamos a hablar inglés Hicieron Bueno muchísimo En el 2001 Cuando se vio envuelta En un problema De trata de personas Yo estaba en Nueva York de Gira Y vine aquí Me inventé Algo que no debía hacer nunca Y de lo que me arrepiento Con un pasaporte De mi hija Visado Yo me quería llevar A la muchacha Que trabajaba conmigo Yo me la quería llevar Para que estuviera conmigo Pagué todo El dinero que había que pagar Para hacer Como dicen popularmente Los dominicanos El machete Algo que los norteamericanos Son muy celosos Muy solidaria Entonces yo lo que querían Que yo le dijera Quién me le puso la foto El pasaporte De mi hija De la persona que yo llevaba Y la persona Que me hizo los trámites Por cierto Murió Trabajaba aquí En el Guacalito La primera entrevista Que me hicieron Sí Yo no hablé la verdad Duré Trece años De mi carrera artística En República Dominicana Sin pisar el suelo americano Iba a Europa Y cosas ¿Qué me ha dolido De su fita? Que un artista De su renombre Tuviera que arrodillarse En la televisión dominicana Para pedirle Mendearle Pedirle clemencia Al gobierno De los Estados Unidos Para que le perdonara ¿Qué le perdonara A Fefita? Bueno Que le quitaron La visa norteamericana En el 2001 Dijeron que era Que yo la llevaba Por dinero Y no era Por dinero Mi manager Y una persona Que trabaja muy bien Muy seria Y hace un trabajo Muy bueno Dentro de lo que es El grupo De Fefita la Gran Señor Leonel Fernández Cuando era presidente Que fue el que me Tuvo la La distinción Para conmigo Cosa que Me han cumplido muy bien Y yo Creo que ya Está bueno Para que me pensionen Ya estoy de pensión Y ya Mi mamá Era enferma Con Fefita la Grande Yo era su Y cuando yo salía Para Nueva York Ella veía cualquier avión Ay Dios mío Usted ve mi hija Va ahí Y está Dice A mi mamá Mi mamá Decía con mucho orgullo Mi hija Y cuando yo salía A trabajar Mi mamá Casi no dormía Pensando que Su hija Andaba Por esos Previos De San Juan De La Maguana De San Cristóbal De Vanida Y jueves De La Romana A medianoche Si a mi hija Para él le pasaba Yo era El ídolo De mi mamá Ella no es tan afortunada En ejecutar El acordeón Gracias a Dios Soy compositora Arreglista Músico Cantante Eso ha hecho de ella Un verdadero símbolo De hecho de todo Bueno Gracias a Dios Que me ha dado La oportunidad De hacer algunas cosas Que quiero Aunque me faltan Todavía muchas Ayra Músico Ese sazón Esa picardía Que ella le pone A sus interpretaciones Y a su actuación En la tarima Le atrae fanáticos De muchas nacionalidades Que se asombran Con la versatilidad De esta artista Es que ella tiene Una personalidad Arrolladora Una personalidad Tan fuerte Que la gente Llega a identificar Los merengues Que ella canta Con ella Sabe llevar Una dignidad Que muy pocos Artistas Han llevado En el transcurrir De su vida artística Me decían Que yo era Que señora lesbiana Porque yo tenía Unas amigas Dulce que murió Y Bienvenida Que vive Creo que ahora En Suiza A mí me gustaba Hablar mucho con ella Pues yo Cuando estaba joven Tomaba Tomaba cerveza Tomaba bebida Y me gustaba Hablar con ella En un motocito Que yo tenía Y no íbamos Para cualquier país Y todo El próximo hombre En la mesa No aceptábamos Me dijo Mira ¿A quién no aceptaba Hombre? Yo había dado Con mi dinero Y voy a gastar Mi dinero Con este orgullo De que me haga Con mi dinero Y decían Pero será Que esa muchacha Es lesbiana Decían Porque ella No amaba con mujeres Y nunca la veo Cabe con hombres Ni Ella tiene Sus hijos ahí Pero no tiene No tiene varío Entonces decían Pero nunca Lo he sido Ni lo voy a ser Su punto fuerte Es el canto La actuación Soy un poquito inteligente No soy mucho de escuela Pero soy un poquito inteligente Tengo Si tengo algo Si tengo algo De educación La tengo de mis padres Y De mi propio yo Miles y miles Y para mí Todo significa lo mismo Desde el más chiquitico Que tengo en mi oficina Cada escalón De mi música típica Lo hay Un trofeo O una paca O un reconocimiento O una medalla Y está todo Si el merengue típico Goza de La popularidad De que goza Todavía En gran medida Tiene que ver Con el papel Que ha jugado Fefita Fefita es más Un show Es decir Un show En una fiesta A veces Ha estado enferma Y se va a trabajar Porque tiene que cumplir Con su público Y su baile Una mujer Que tiene un arrastre En el público Que su nombre Su figura Su estilo Ha perdurado A lo largo De tantos años Yo pienso que Ese es un papel Que hay que atribuirse Justicieramente Aunque ella Tal vez No lo reclama Ella se ha mantenido Y es lo que Lo que hay que agradecer Agradecerle a ella Que sigue siendo Fefita la Grande Y alegrando A un conglomerado No solamente Del país Sino de De otras latitudes Ay me encanta Si yo no fuera Artista Mi amor No saliera de una cocina Cocinando Me encanta lavar Barra Trapear Bueno la cama No me gusta arreglarla A Fefita le encanta Que esté todo 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 Viene Todos Desde que se levanta Eso es chequeando Todo Aunque me gusta Ver mi cama Intacta No me gusta Tendera Porque es que es muy grande Entonces como que Lo brancito Oye No van a subir A mamá Para darle la cordión Los que conocemos La música típica En la actualidad Hemos visto Que se ha deformado En muchos aspectos El fundamental Es el ritmo De la tambora Que es lo que le da Carta de identidad Al verdadero merengue Hay toques básicos De tambora Como son El merengue derecho Parecido a una marcha O el ritmo De pambiche Pero ahora Le han agregado Redoblantes Cencerros Instrumentos De percusión Que no son Los acostumbrados En nuestro merengue Pero no solo eso Sino que también Ha variado La calidad De la composición Por eso Generalmente Los músicos Que respetan La tradición Se acogen A los merengues Antiguos Que no pasan De moda Los merengues De Ñico Lora De Toño Abreu De Juan Balbuena Y Recientemente Por decir así Los de Tatico Enríquez Que falleció Hace ya Treinta años Y todavía El noventa por ciento De los merengues Que se tocan En los ranchos Típicos Son los que Tatico Interpretara O compusiera Casi me detenimiento Aparte de que Son las chicas Cibernéticas Mi amor Me encanta Hacer El jueguito Ese matatiempo Llenar esas cosas Yo no me acuerda A la cama Ni que llegue A las cinco De la mañana De trabajar Llegué de trabajar Me metí para el baño Bebé café Me fumé un cigarrillo Voy al baño Me cepillo Voy para mi cama Y ahí está Mi matatiempo Con mi lapicero Aunque sea una Cuando ella se levanta El café por la mañana Eso ella Me viaja Ha incurrido En ponerle Cierto sabor Diferente A su merengue Con algo que le llaman El mambo típico Pero sin deformar La naturaleza De ritmo Me gusta jugar Domeno Me gusta jugar Domeno No sé si juego bien Pero me gusta El pita la grande Tiene una energía Y una resistencia Que no obstante Sus años Que no son pocos Y de sus asuntos De salud también Pero ha sabido Representar dignamente Su arte No ha tenido Fallos Por decirlo así En el cumplimiento De sus compromisos Y siempre es muy demandada Siempre A ella come arroz Y habichuelas Le gusta chivo Moro Antes yo cocinaba Bueno No sé ahora Pero dicen que sí Se enferma Con una gallinita Y lo más La guinea Arroz guandula Y guinea Le gusta Yo cuando voy a Nueva York Mis hijos En donde me dicen Mami ¿Cómo es que usted viene a cocinar? Porque yo le hago A cada hijo Su comida que le gusta Esa se la sabe toda Como Fefa Yo creo que no hay nadie Van a nacer Muchísimas mujeres Y ella Va a esperar Que Fefita se muera Para entonces Ella puede Progresar Le falta muchas cosas A la vieja Fefa Para hacer Quiero hacer una novela Ahora No hay programa De radio De música típica Donde no se coloquen Varios merengues De la Mayimba A la vieja Fefa Solicitada A nivel local A nivel nacional E internacional Esta señora Se crece En el escenario Dando demostraciones De energía Que todavía No tienen Comparación Con ninguna Artista dominicana Ni típica Ni merenguera Ni sentimental Ese es su mérito Porque siempre Manifestó Esta 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 lucha Por Por decir Lo que sentía Como lo sentía Y a veces Era de una manera Muy cruda Con ese lenguaje Que siempre la caracterizó Muy franca Muy abierta Con relación A sus sentimientos Eso la hacía distinta El ser artista No es solamente Hacer lo que hace Su profesión Lo que Dios le regaló Sino Trabajar Como artista El mayor aporte Bueno Como tú entenderás Yo he dedicado Mi vida entera A este tipo De trabajo A llevar alegría Al mundo Me encanta A alegrar a la gente Me encanta Mi trabajo Me gusta Mi trabajo Y lo voy a seguir Haciendo Mientras respire Es un paradigma De libertad Más que nada De sinceridad Porque la vieja fefa No sabe ser diplomática El mayor aporte A la música típica Yo creo que Llevar Lo nuestro Lo que nos identifica El dominicano Es el merengue Y el acordeón Llevarlo donde Yo he podido llegar Con mi acordeón Para mí Es un gran Yo creo que es un gran aporte Al país Con la música nuestra Que tiene dentro De sus más grandes Admiradores Precisamente Al público femenino Donde quiera que va Y es probablemente El artista dominicano Que más público Haya llevado A sus fiestas En toda su trayectoria Y el artista dominicano Que haya recorrido Todo el territorio nacional Llevando su música Más que ninguna otra Agrupación O artista solista Eso tiene sus méritos Pero sin embargo El gran mérito De Fefita la Grande Es que no ha deformado La música típica Ha permanecido Intacto Su ritmo Que es lo que Identifica A la verdadera Música típica Y eso Pues la hace Merecedora De los más grandes Elogios La gente no va A escuchar A Fefita la Grande Tocar el acordeón Porque ella misma Ha dicho Que no es Una gran acordeonista Es una mujer Que le gusta vivir Le gusta beber Le gusta disfrutar Le gusta bailar Goza su música Le encanta lo que hace Pero si es Una gran artista Que eso es Lo que la engrandece Ante el público Específicamente En el público De Santiago La línea noroeste La sierra Nagua Y toda la geografía nacional Porque lamentablemente En la ciudad de Santo Domingo Es de las pocas artistas O de los pocos artistas Típicos Que tienen demanda En la ciudad de Santo Domingo Por muchos años El veredicto Del gran soberano Favorece A Fefita la Grande ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Soy una noche de estrellas! ¡Soy una noche otra vez! ¡Soy una noche otra vez! ¡Hasta los cien! ¡Muchísimas gracias a mi país! ¡Santiago Rodríguez! ¡Mi pueblo! ¡Ahí te lo llevo! ¡Mi familia! ¡Lo quiero a todos! ¡Lo amo! ¡Y si alguien se me quedó, ¡I'm sorry! ¡Y estoy en Nueva York, perdón! Aquí está fundida la granada, este para el mundo.